el día de hoy en birds in the kitchen vamos a hacer una donut burger o hamburguesa de donut como nuestra hamburguesa ya tiene muchas calorías porque vamos a usar una dona en vez de pan vamos a hacerla un poco más dietética usando un poco de tocino dulce voy a colocar un poco de jarabe de maíz sobre cada rebanada también pueden usar miel o miel de maple y después vamos a agregar un poco de chile en polvo y por último un toque de azúcar y ahora sí estamos listos para pasar a la parrilla vamos a colocar el tocino a fuego indirecto hasta que caramelice y se dore un poquito y mientras vamos a hacer nuestra hamburguesa para la carne de nuestra hamburguesa solo vamos a sazonar la carne molida con un poco de sal y pimienta tenemos que mantener un sabor menos complejo de nuestra carne para que se integre bien con el resto de los ingredientes mezclenla muy bien procuren que sea una carne con un poco de grasa 80 20 está excelente y cuando hagan sus hamburguesas aplasten muy bien la carne compáctenla para que queden mejor a la hora de ponerlas en la parrilla y ahora sí ya estamos listos para pasar a la parrilla sí otra vez cuando ya vaya a estar lista su hamburguesa agreguen el queso para que se derrita un poco ya que está lista nuestra hamburguesa con el queso derretido y que tostó nuestro tocino vamos a armar nuestra hamburguesa tomamos una dona glaseada la cortamos con mucho cuidado por la mitad y colocamos nuestra hamburguesa y el tocino adentro que esto va a estar muy bueno tienen que probar esto este fue uno más de los episodios de verse in the kitchen la